Bienvenidos señores a otro video de Paponete de la TV, suscríbete, activa la campanita, comparte el contenido, dale like, comenta. Así que señores, estamos aquí en María Auxiliadora y esta vez vamos a entrevistar, estamos aquí en el negocio de DJ Topo. Esto es DJ Topo, la valvería es DJ Topo. Y vamos a entrevistar señores, un pionero, un creador, uno de los dueños de este género, del Dembow, el movimiento urbano de aquí, de República Dominicana, él es uno de los pioneros, de los que tuvo que ver y de los que tiene que ver. Cuando se habla de Dembow, hay que hablar de DJ Boyo y hoy lo vamos a entrevistar, vamos a escuchar la historia de él, DJ Boyo. Estamos aquí en el negocio de Topo, DJ Topo, dale pa' acá, ven, dale pa' acá. Este va al becho, este va al becho, el tipo está aquí, vamos a ver qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es con Boyo. Aquí está el hombre, DJ Boyo, señores, todo bien Boyo, coño, pionero, seguidor tuyo desde cuando comenzaste allá, señores. Este hombre que tenemos aquí, señores, es uno de los pioneros. Nadie creía, cuando nadie pensaba que este movimiento iba a estar donde está, este caballero pensó en esto. Y miren, señores, aquí lo tenemos hoy para nosotros, DJ Boyo, creadores de este movimiento, y salió él de aquí también, de la cuna del Dembow, Guachupita. Sí, Guachupita, aquí fue que comenzó todo aquí, gracias a Dios, en este mismo sector, Guachupita, allá abajo en la Ciénica, aquí en Mario Isiladora, Ustedio Manzuela, todo esto tiene que ver con el Dembow, y aquí fue que nació todo, aquí fue que se comenzó toda la vaina. Esa, esa, eso, por eso andábamos atrás de ti hace un tiempocito, porque tú te cotizas mucho, uno te busca, te busca, coño, y qué es lo que, está buena la picada, que tú estás tan cotizado, hay que, hay que, hay que hablarte con Luis Abinadel para conseguirte. Ah, recuérdate que el íntegro mío se llama DJ Boyo, el comandante, que fue porque yo tenía, con una casa de iquera, tenía otro íntegro, y me lo bloquean cuando terminé con ellos, y entonces hice el mío personal, que ahora tenemos también DJ Boyo HD, mi canal de YouTube, DJ Boyo y la CIA Record, mi otro canal de YouTube, tengo otro canal de YouTube, y mi canal de YouTube, mi canal de íntegro en el CIA, DJ Boyo, el comandante, que tú me estás hablando del otro viejo. DJ Boyo comandante, es el mío, DJ Boyo comandante, DJ Boyo real en Facebook, DJ Boyo en YouTube, DJ Boyo en Facebook, DJ Boyo todo, por eso es que están buscando DJ Boyo comandante, el papá ese no, no existe, eso no tiene que ver conmigo ya. Dice la vuelta, Boyo, tú que tienes que ver en este movimiento, prácticamente, cuando se habla de Dembow y del movimiento en sentido general, hay que mencionarte a ti, como ustedes ven a Boyo, es el creador, hasta del mismo topo, es el creador. No, tú sabes que nosotros comenzamos en el 89, como mi tío que bailaba, bailaba rap, niño funky se llamaba, me acuerdo yo el tío mío, y comencé bailando, porque mi papá es músico, yo desde que nací nací con la música, mi papá era Cusito en paz de cáncer, mi papá que se murió, y ahí, yo comencé a joder con música, ya en el 91, me fruto con un DJ que se llama DJ Fon Master Flex, DJ Fon Master Flex, DJ de Nueva York, y comienzo y dejo el baile y me pongo a ser DJ. Ok, ya a 90, 92, 93, hago lo que se llama, una agrupación que se llama la CIA, ¿te acuerdas la agrupación de la CIA? Ahí fue que salió. Sí, 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 yo recuerdo en ese tiempo de la CIA que tú creaste, cuando estaba la 2000, el Ninja, que yo fui, yo fui, porque yo también cantaba, y fuimos allá a... No, 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 primero, tú hiciste una introducción allá de muchos artistas, allá en el Ninja. Ahí fue que comenzó todo, en el Ninja fue que comenzó todo, pero, date más para atrás, cuando yo hago eso, tú sabes que viene un... yo me pongo hoy música, porque yo me fruto que más lo que se llamaba yamaiquino y panameño, yo no iba a los boricuos, el único boricuos que yo iba era a Vicocí, a Rubén DJ y a Lisa N, en esos tiempos, te estoy hablando de 2021, 92, por ahí, pero yo me aferré más a lo que se llama música yamaiquina, cuando hay un yamaiquino que se llamaba Chava Run, que acá estaba el Witte, man, salú, Atacón, de ahí para allá fue que yo comencé a oír música yamaiquina y agarré un LP con mi propia mano, loco, y el LP, la pista era tú, cun, 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 a 105, y la metí a 115, rápido, papu, papu, y ahí hice el primer demo que se llama La Mujer Andadora, y dice yo, quiero coro con las mujeres andadoras, quiero una chica que me quiere, que me adora, y ahí comenzó el corredero. Todo esto, pero oye, tú metiste esa pista a 115, que es prácticamente la velocidad, para que tú veas, señores, para que vean la creación y la idea de que Boyo siempre estaba por encima de los tiempos, él metía ese dembow, que en ese tiempo, Witte, man, eso era lentísimo, y... A 105, normal, suavecito, porque era con los camaculos para atrás, con los camaculos para atrás, le llamaban el 105, y yo lo metía a 115. Exacto, que esa rapidez que usted ve en el dembow ahora, ya este hombre en los 90, tenía esa visión de esas velocidades, como usted ve en ese dembow, que explotando a mil, ya Boyo, en los 90 tenía esa visión. Boyo, entonces, cuando tú haces la... la mujer andadora, que yo recuerdo, que eso explotó en todos lados. El primer casé que se hizo aquí se llamaba de música urbana, que era un lado de reggae yamaiquino, y un lado de rap, de rap dominicano, porque era rap dominicano, el único que cantaba dembow era yo, porque esto gami me quería matar, y ale, y todos decían, coño, y el jefe, Boyo, que esa vaina, lo canta esa vaina, todos somos rádicos, esta vaina va a ser la música del futuro, loco, porque yo venía oyendo el gato volador, y yo iba viendo el látigo, látigo, y los tigres de allá, de Panamá, con Chombo, ya venía rompiendo en español, y el general, el caramelo a todas las mujeres, que es dembow, dembow, y ellos oían esa vaina para allá, por aquí no la había, porque aquí lo que estaba futura era con rap, merengue, salsa, y pericos rimpiados, lo han dejado tiempo, sí, pericos rimpiados, no había tan... el único que hacía party aquí era yo. Sí, sí, yo recuerdo, era tú, donde había un party, había que hablar de Boyo. Yo hace los party, yo le caute a los tigres esa música, el reggaetón, el reggae, el reggae de calle, el reggae de calle, el reggae de calle, la gente dice que esta vaina, Boyo, ¿qué ande viene eso? Pero venía de Panamá, el yamaquino, el único que la gente aquí oía era Weasel Gym, me recuerdo yo, con la química, no física, más tigres de talística, y no estaba... pero el que estaba adelantado de eso, era los yamaquinos y Chombo, con el gato volador, papi, papi, papi chulo, la escrita volumen 2, la escrita volumen 3, pero yo cogí lo de ellos y entonces ahí fue que la metí, la música la metí a 128. O sea, tú tuviste la visión de hacer... Cuando yo veía un ritmo, que el ritmo venía a 115, yo lo metía a 127. Si lo veía a 20, lo metía a 175. Siempre adelantado. Yo me adelantaba el tiempo porque yo quería algo mío, yo no quería lo de ellos. ¿Por qué en ese tiempo, porque yo lo viví contigo, una de las exigencias que tú tenías era que lo que uno fuera a hacer, fuera original de aquí, y tú no querías esa copia boricua? ¿Por qué? Porque, porque, como te explico, yo sabía que aquí venía una temporada de lo que va a ser el dembow dominicano. No era el dembow, sino era el reggae dominicano, porque era el reggae, nosotros hacíamos, y yo le puse Juliqueo. Ahí es que entra el juego, Chombo Panamá, entra T.D.G., entra Tóxico, entra Shadow Blow, entra, me recuerdo yo, John Ditrito, ¿entendiste? Ahí entran todos sus artistas, entra Chichorra, entra el Plea, entra Moloto, entra Hackle. ¿Ya tú me entiendes? ¿Estás diciendo? Cuando se entran todos esos carajitos, con un ritmo que era yo que decía, no, vamos a hacer música original, porque esto con el tiempo. Si tú ves ahora mismo, están tumbando a todo el mundo de YouTube, a mí no me tumban ninguna cancion, porque todas mis canciones fueron hechas por mí, a nivel de teclado. ¿Entendiste? Las pistas semillas, todas que tú oyes, que tú oyes, son hechas por mí. Yo no recogí los colores de ellos, pero lo hice a mi capacidad mental, que yo, que yo, lo que yo veía. Yo decía, coño, yo creo que este ritmo con un tiempo va a ser una vaina, porque esto es el merengue, loco. El reggae de los boricuas, can, 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 taca, can, y yo agarré y dice, así viene, patú, 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 y le quitaste a todo el mundo, y lo hice el merengue de en bó. ¿Entendiste? A 105, a 140, ya es un merengue. Lo que se oye como soca. Entonces ahí yo hice el tema, apaga la luz, ¿te acuerdas de apaga la luz? Sí, sí. Apaga la luz, que todavía hoy en día, gracias a Dios, todavía en el 2021, 2022, va a seguir siendo un éxito, porque todo el mundo lo pone como si fuera nuevo. Cuando eso, se mete Topo también a la cola. En la CIA se mete Topo a la cola, Topo que hago el tema de apagar la luz, ahí ponte el condón, que lo hizo versión nueva ahora, ahora en el 2022, el 2021, perdón, y Topo se retira, en la sala topita, y yo hago lo que se llama apagar la luz Rimi, y ese que todavía la gente conoce. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. El segundo de en bó de aquí, el segundo de en bó de aquí, cuando nadie se ha de en bó. Sí, y tú te destacabas más, yo recuerdo, por la parte de DJ, tú abarcabas todo lo que era discoteca, entonces, ¿qué pasó en esa parte? Porque tú, aparte de productor, DJ y artista, de esa parte de DJ, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no te destacaste más, o no saliste? No, lo que pasa fue que yo, a tener tantas agrupaciones, y ser el único que todo el mundo iba a grabar, ya yo me detaqué más como productor, y no que deje el diyoqueo, porque yo sigo diyoqueando. Yo nunca deje el diyoqueo, lo que pasa es que yo tenía más tiempo. ¿Cómo te explico? Yo agarré a Choco Choco, un haitiano que nadie lo conocía, lo pego con un ritmo mío, agarré a Moloto, lo pego, pego a Mangiao, pego a Secretos, pego a Jaco, pego a un sinnúmero de artistas, que se pegaron en esos tiempos. El diyoqueo estaba dejándome. Bien, porque yo nunca dejaba de diyoquear. Todavía en el 2011, 2011, cuando me pasó, porque fue que a mí me pasó un accidente, en el 2011, en la discoteca El Chapo, ¿verdad? ¿Cuál es el San Carlos? Se armó un problemista, y pues no habla mucho de eso, tú estás jodón con eso. Sin querer, me jodí la cosa, en un revuelo que yo me caí, me tiguié la columna, y tuve que durar dos años retirado de la música. 2011, 2012, y volvieron en el 2013, ahí con todo, como DJ, como artista, y como todo completo. Eso fue lo que pasó. Coyo, de todo eso, muchacho, porque tú fuiste el patrón, creo que así mismo también tú tenías una producción, el patrón de rebeldía. El patrón de rebeldía, sí, esa fue la primera, que después me la robaron, me robaron el nombre, cuando yo estaba digital. Bien, la verdad, mira, tú recuerdas el patrón de rebeldía, cuando hice el patrón de rebeldía, yo no me he hecho la silla todavía. Hicimos el patrón de rebeldía, después hicimos la silla, hubo un problema de cálculo, que un chamaquito sin querer registró el nombre primero que yo, porque nosotros no estábamos adelantados. Recuerda que en esos tiempos la gente, a veces mucha gente dice, ¿por qué voy yo de millonario? Yo no soy millonario, porque en esos tiempos la música, el único que invertía en la música era yo, que tú lo sabes. Yo era que llevaba secretos a Jaco, la man llevaba todos esos tigres en mi carro, la llevaba, le pagaba sus pasajes. Yo pagaba para que aquí no tocaran, porque nosotros no nos querían sonar en ningún lado. Por eso yo hacía los paris, que hacía paris en toda la discoteca, para que la música de nosotros se expandiera, para que la gente conocía que es lo que era DJ Boyo. Tú fuiste uno de los pioneros, tú eres tu artista de aquí, y no solamente de Guachupita, sino hasta afuera de aquí. Boyo, profundizando un poquito más con todos esos muchachos, ¿te ha salido algún muchacho agradecido o malo agradecido a alguno de ellos? Te voy a decir que mal agradecido o no mal agradecido, porque yo no quiero hablar de ese tema ya. Pero, ¿cómo te explico? A nivel musical, todo esto salió malo. Ya, ¿entendiste mensaje? A nivel musical, todito han salido malos. Porque, ¿cómo te explico? Si yo fui que te di la mano a ti, si tú algún día subes, ¿cuál es el deber tuyo? Boyo es la vaina. Y más, sin embargo, Buloba yo nunca le puse, nunca le ayudé con un disco, y Buloba siempre habló de mí. Porque vivió esa época. Quítate que son modernos de ahora, cuando se está hablando, ¿quién para quién? No, el papá del Dembo de Boyo. Al secreto lo buscaron, para hacer una entrevista, y quien le dijo, no, no, busquen a Boyo, porque el que sabe de Dembo de Boyo, yo no sé de esa vaina, yo canto de Dembo, porque yo me metí a la cola con Boyo, pero yo no sé de eso. ¿Entendiste? Sí. Yo digo que para mí, todo esto sale de maragascido, pero no me interesa, porque ya estamos en una nueva etapa, y hay que cuidar lo que uno habla. Porque si yo vengo, no, fulano pasa con el... Ya voy a estar buscando sonido, yo no necesito sonido de nadie. No, no, tú no necesitas tu sonido, porque tú tienes tu sonido positivo, porque tú eres la pieza clave, donde se empezó, donde se... Cuando se empezó a hacer esto, fuiste tú el que primero viste eso. O sea, que tú no necesitas ese sonido. ¿Cómo te explico? Yo soy una leyenda viva. Claro, claro, claro. Fulano no está cantando, ni está haciendo nada, pues yo sigo cantando, sigo trabajando, vienen muchas colaboraciones, vienen muchas buenas bacanas, seguimos trabajando y haciendo pilas de vainas. ¿Cómo te explico? Ya lamentablemente lo que pasó, pasó a los Pepe, a fulano, todos digan que yo ayudé, porque ellos no sonaban y yo los ayudé. O sea, ya la... ¿Cómo te explico? A mí me dijo un amiguito mío, Bojo, olvídate del pasado para tener futuro. Y yo creo que está buena esa cotorra. Olvídate del pasado para tener futuro, porque tú no puedes vivir tu vida de que... ¡Diablo! Te zingas. ¡Diablo! ¿Vos vas a ser enemigo entonces de la vida entera de estos dos chamaquitos? Sí, sí, eso es lo nuevo, van a decir, pero si Bojo odia a Hacol, si Bojo odia a Mangiao, si Bojo odia a Habla mal del secreto que fuera de judo, si que va conmigo a Habla mal de mí, es mejor ya dejar esa vaina así. Sí, sí, hay que... hay momentos que hay que olvidarse de ese remordimiento y soltar eso y trabajar. Estamos en música, estamos en trabajo, muchas colaboraciones buenas, ya se terminó, se está haciendo el tema del Gato Volador 2021, ya se hizo el video, ahora falta más que lo edite, me mandan la editación y ya está editado y todo. Bueno, Charlie Valen, acuérdate con, con producciones similar como la tuya. Una cosa, después, antes de Charlie Valen, salimos yo y Topo, con la hora de DJ Bojo, fuimos los primeros que hicimos un poco. No, no, pero yo digo, yo digo, antes de meternos en lo que es la televisión, yo digo, como productor, acuérdate que, que Charlie Valen hacía, él fue lo que era locutor, de Regrazo de las 5. Sí, pero él hacía, él hacía producciones, él hacía producciones, después de mí, él hacía producciones, él fue, después de ti, él hizo la producción de Grandelica, que yo salí, salió de His, salió, él hizo muchas producciones, hizo como 5, bueno, yo creo que el primero, que me llevó un sello de izquierda a mí, fue Charlie Valen, que me llevó a Juan Inelso, me recuerdo yo, confirmamos con Juan Inelso, no con José Luis Record, confirmamos nosotros, me recuerdo. O sea, en ese, en ese tiempo, de, en esa etapa, no tuvieron ustedes, un ejemplo, cantantes, como se usaba antes, los boricuas, que esta producción, estos cantantes. por eso te dije, la CIA, la CIA era que agabaraba, todos los, todos los artistas del barrio, van a poner los federales, los, pero, 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 pero no había, no había esa tiradera, un ejemplo, este grupo, para el grupo. Claro, claro, nosotros tirábamos con la gente, la charla, porque recuerda que este lado de Adembo, y aquel lado de Adembo era rap, lápiz, y todos esos tíguenos tirábamos a nosotros, y nosotros tirábamos a ellos con los Adembo, si tú vas a decir, yo te hice un tema, y dices que, un, dos, tres, que viva el Adembo, viva el Adembo, era tirándole a ellos, nosotros tirábamos, ese secreto salió tirándole también a ellos, ¿te acuerdas? No, porque querrás que ustedes se van a morir con sus raros, nosotros somos Ademboceros, y hubo mucha discordia, en ese tiempo, muchachos, lo que fue 2007, 2008, eso fue discordia por pila, antes de yo pegarla con la buduca, eso fue un lío con la CIA, la CIA y, 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 la Charlie, eran contra rap, y nosotros eran contra Adembo, ya tú sabes. Sí, sí, porque había un movimiento también grande, eh, de rap, que, exacto, que no quería saber del Adembo, y tú, coño, con esa visión, eh, tan grande de futuro, y que mira dónde, lo que tú pensaste en aquella época, mira cómo se está viviendo ahora, Boyo. Yo estaba hablando con Manjau, me recuerdo yo ayer, y Manjau, Manjau me recalta una, una cosa que yo le dije, tú te recuerdas, Boyo, cuando tú me dijiste a mí, con nosotros que vamos a mentiras, con nosotros, con nosotros que tú me dijiste, esa música no nos va a dejar dinero ahora, va a ser en el futuro, y nosotros no queríamos grabar, yo no queríamos grabar Adembo, yo agarré pa' y le dije, pero, acá loco, qué, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y mira hoy en día, quiénes, quiénes son, pioneros. Boyo, ¿qué tú crees? ¿Por qué tú crees que es real? Aterrizando un poco, ¿por qué tú crees que los pioneros de esta música, los que inventaron este, este género aquí, o los que lo hicieron crecer, los que lo levantaron, no se han buscado, como real, un chamaquito pega un tema, y ya, tiene la vaina. Mira que lo que pasa, a nosotros ser pioneros, muchos han cogido muchos caminos malos, tú sabes que está chombo, no hay que, no hay que darle payola, chombo está desconectado del mundo, los artistas urbanos, los artistas viejos, no quieren, no quieren hacer lo que tienen que hacer, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que está haciendo Boyo, organizarse, lo digital, Spotify, Magazine, YouTube, tiene que ponerte para lo que está, grabar con los carajitos nuevos, tú crees tu diligencia, pero aquí hay muchos artistas viejas escuelas que dicen, no, yo soy, vamos a poner, maniago es mío, pero vamos a poner maniago, yo soy maniago, a mí conmigo que grabar, no, mentira, nadie está en ti, nadie está en Hackle, nadie está en Boyo, eso que hay que estar haciendo su diligencia, porque es muy bueno, tú allá, que yo hice la primera planta y la segunda, y tú allá la tercera hecha, y esto te tira, vámonos, y te va a pegar, porque ya tú tienes toda la facilidad, cualquier carajito sale con un vaqueo, y sale bien, bien, bien en lo digital, ¿qué va a pasar? Se va a pegar, porque conoce el negocio, antes no había un alofoque, antes no había un topo, antes no había nada de tabla, no había nada digital, para tú verme a mí no era en esto, tú tienes aquí una discoteca, ve a DJ Boyo, para tú verlo, ve, entonces estamos en la modernidad, señores, no lo podemos hacer, y que es por buenas, vamos a hacerlo por aquí, vamos a hablar bien, como todo el mundo, vamos a darle creatividad a la gente, lo que la gente quiere ver, entonces eso es lo que estoy diciendo, ¿por qué la escuela vieja no ha llegado, antes tiene que llegar de nuevo? Por su ignorancia, no son abiertos, igual que yo, vamos a poner, yo le dije a ellos, a muchos, en el 2018, que yo hice, y no me importa, y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando, yo le dije a todos y todos los muchachos míos, digo, manjado, hazte manchete con tu machete Rimi, con secreto, que estaba pegado secreto en el 2018, hazte Rimi con, con, con a Tommy, mete Jotigueres ahí, antes de comenzar todo el mundo, antes, antes de Rochi comenzar a hacer Jotigueres, hace entonces comba con todo el mundo, doña vaya, esa vaina, ya soy un clásico, digo, vamos a, digo, ese tema, es la vaina, hackle, hazte diablo, que vaina más heavy, no, yo no tiene eso, que está pasando ahora, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, lo que yo dije en el 2018, está pasando ahora, que tú has tenido la visión siempre, tú has estado adelantado a los tiempos, yo dije, pero vamos a hacer esa vaina ahora, que se va, no, no, me apoyé, el único que hizo la vaina fui yo, que hice seguiré fumando, yo coño, porque si yo, si estos tigueres que son, que es la vieja escuela, hiciste también, hiciste también, es lo que digo, siempre adelantado a los tiempos, hiciste la gorda buduca, que fue un boom, no, no, pero te voy a explicar, para tú ver la ignorancia de la vieja escuela, porque tú me estás preguntando una pregunta, que me ha gustado, porque nunca me la has preguntado, ¿por qué la vieja escuela no ha subido, ni se ha buscado dinero? ¿Por qué la vieja escuela? Porque es lo que yo pienso, y digo, venga acá, si es porque nosotros nos estamos dando, nosotros no somos nadie, para mí, yo soy un tipo que comencé los otros días, si yo tengo que caerle atrás a Cherry, para que Cherry llegue a ver conmigo, yo le caigo atrás a Cherry, que es lo que vamos a hacer la vaina, loco, ayúdame ahí, no, suelta el aceite, y que yo soy fulanito, preseo, no, mentira, porque, en el 2017, yo grabé la gorda buduca 2017, con a Tommy, yo, Frangel, KD1, K2, todos esos tigueres, yo grabé con todos esos tigueres, y ellos estaban pegados, y ellos me dijeron que sí, ande, Leo RD, el primero que vamos con Leo, cuando Leo no estaba pegado, fui yo, que hice la gorda buduca, y un tema que se llama la puta, que lo que estaba pegando, era el día está bueno, los chamaquitos del día, está bueno, te acuerdas, que Leo también no estaba bien pegado, en la calle, y yo le dije a Leo, en mi misma cara, le digo Leo, ustedes lo mío, y Leo me dijo a mi coño, oye, cuando será, estoy costando años, cogiendo pedagos, tengo mañuelos que a tuyo, yo no le paro, algún día llegará lo tuyo, y mira que está Leo, he trabajado, he trabajado y olvidarse de eso, estudio de grabación tuyo, DJ Boyle, oh claro, yo lo tengo todo el tiempo, ah tú tienes tu, sí, porque en esos tiempos, nosotros bajábamos, estudio de aquí de Dembow, el mío, mira, primer estudio de Dembow, aquí para, fíjate, fue, DJ Boyle, decía DJ, la casa del Dembow, que se llama DJ Boyle, la casa de Dembow, segundo Fernando, DJ Fernando, Imperio, tercero, Henry Forza Delta, ¿te acuerdas Henry Forza Delta? y después llegó Enka, pero ya nosotros los primeros estudios caseros, eran nosotros que lo teníamos, y hoy en día también tengo el estudio mío, Ready, los más modernos en ese tiempo, era Boyle que lo tenía, aquí nadie sabía de que, lo que era un scratch, y este hombre se comía esos platos, ahora, es lo que yo le estoy diciendo a la gente, cuando la gente me dice a mí, que Boyle, yo digo, señores, yo gasté demasiado dinero en la música, loco, yo me buscaba 20 mil por un lado, invertía 50 en los platos, en la computadora, en la vaina, en que se salió una máquina de hacer música, de eso y de eso, ¿cómo te explico? Si yo soy, de una cabeza anda y 50, yo soy el único que invierte, señores, lléveme al paso, como ya que hoy eres millonario, digo, no, yo no soy millonario, pues yo tengo mi casa propia, tengo mi estudio propio, tengo mi nombre hecho, que no vale más que 10 millones de pesos, Hablando de ese derroche, te vemos plimblineado y todo, sabemos que tiene lo tuyo guardado por ahí, en ese tiempo, amén, 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 en ese, no, no, señores, señores, el hombre anda con su seguridad, por si quieren inventar, bollo, en ese tiempo, o en estos tiempos, de la fama, el artistaje, las cosas, ¿cuántas mujeres te has llevado tú un día a la cama? No, yo, yo soy un mujeriego, yo me llevo como 500 mujeres, ahora, pero estoy tranquilo, tengo un par de años tranquilo, pues yo me llevo pilas de malas, yo sé, ya saben, ellas saben, yo siempre se han sacatado, ¿qué es el problema? Porque está con mujeres, que hay en ollas, y la música se fue al pique, pues estamos de nuevo aquí a ti. Botate la vaina, porque está con la mala y la vaina. Estamos tranquilos, tengo mi esposa, y tengo otro año con ella, estoy tranquilo, ahí no estoy en calle, yo estoy en la misma música, bueno, que ella es artista, se llama Angeli, Angeli, La Real se llama. Ah, bueno, hay que... Se llama el Suzuki, con ella la podemos buscar en YouTube, el Suzuki, muy bueno, ella rapeando, tengo dos temas nuevos, tengo dos temas con ella, tengo un sinnúmero de filtro, y tengo el tema Pásame la Vaina, que es el último nuevo que estamos trabajando, tenemos el tema también, si te molesta, un sinnúmero de temas, el canal de YouTube mío está ready, gracias a los tíos, mucho más tema nuevo, y ahora que fue el tema, vienen. Gracias a Dios, gracias a Dios, claro, bollo, estos muchachos de ahora también, y no es atacándolos, ni que tampoco se hable mal de ellos, respetan trayectoria. No, aquí no se respeta trayectoria de nadie, aquí no se respeta, más fácil se respetan la gente vieja, va a poner, carajitos que tengan temporada de, de, del 2018 para acá, que ya están, que están creciendo, te respetan, mire, yo me respeto, pero los carajitos que están en la paleta, no están en eso, es que no es, no es que ellos quieren, porque ellos están obligados a respetar a nadie, ahora me la dan, bollo, bollo, bye bye, ya dije, bollo, yo voy así, bye bye, bye bye, porque están en su mundo, entendiste, yo no puedo decir ni que, ah, este no me tiene, porque él no, él no estaba en los procesos, digo yo, no, no, tú no crees que este género, realmente avanza, avanza, muy lento, a paso tortuga, por esa situación, de que aquí no se respeta, eh, trayectoria, a diferencia de otros países, Puerto Rico y otros países, que, fulano es fulano, no está sonando, pero el que sale ahora, le guarda ese respeto, tú no crees que, que, que debe de llegar la hora ya de que, porque tu legado está ahí, no es que tú no viviste la música mía, pero si tú te metes a YouTube, tú buscas DJ Boyo, y tú sabes quién fue DJ Boyo, y, y, y se, y se te dice quién fue, quién fue el creador de esto, y por eso tú tienes que respetar, lo que se está haciendo hoy. Pero te estoy explicando por qué, porque es que el dominicano es ignorante, ellos, todo el mundo que está aquí sabemos lo que hay con la palabra ignorante, el dominicano es ignorante, el dominicano, tú no estás, tú no estás, tú estás, tú eres el mejor, vengo yo, me pego, DJ Boyo, tú el que quiere, tú eso carajito, van a acabar conmigo, van a hacer todo porque está DJ Boyo pegado, aquí no se busca que tú tienes un retributor, que tú pegaste el género, a él le importa eso, ya, entendíte, aquí lo que le importa es que tú estés en la paleta, tú estás pegado, es el mejor, porque ahí está un Pablo Pidi, ahí está un Mangiao, ahí está un Hackle, ahí está un Secreto, porque el Secreto siempre está batido, pero ahí hay pila de gente que tú le hablas de, y Hackle, y Hackle, y Hackle, y, Boyo, ya se habla de mí porque obligado ellos ven, que estoy en la actualización, y cuando se habla de este, de este género obligado hay que mencionar Boyo, aquí hay que mencionar cuatro gente en esta vena de Boyo, Boyo, DJ Topo, Charlie Valen, y ya yo creo, ¿Ya? Del género de la vieja escuela, Charlie Valen, DJ Topo y yo, porque a los fokers no lo voy a mencionar, porque a los fokers está pegado, entonces, de género de reggae, la gente que todavía en estos tiempos se menciona, son esos claros, porque es que todo el mundo lo sabe, que mi hermano Pocosti, Pocosti, ¿qué le dicen todos mis otros? Este, a los fokers, que es el mismo, él, él está, él está haciendo su closo, es porque es que te voy a decir una cosa, yo no me siento mal, porque todo el mundo hagan su diligencia, porque el mente que he visto a mí, él me hizo un sincensura bacano, él es bacano, sí, sí, porque es bacano, yo te voy a decir una cosa, ahora mismo, vuelvo y te repito, como te lo dije ahorita, si la escuela vieja no ha llegado, no ha llegado, porque no quiere adaptarse, te adapta, o te muere, esa es la realidad, esa es la realidad, Boyo, tanto tiempo, tú, tú y Topo juntos, como hermanos, siempre se han llevado, claro, no, porque yo y Topo tenemos una relación desde chiquito, yo soy palino de los hijos de él, ya, ya, yo y Topo no somos, ¿cómo te explico? Porque tú dices, él es hermano mío, él es amigo mío, nosotros sabemos lo que nosotros somos, yo creo que somos familia, ¿entendiste? Esa es la verdad. Yo y Topo, mi hermano, y Boyo, yo y Topo ya somos de sangre, ¿entendiste? Así es, Boyo, ¿cómo tuvo el género, el desarrollo, por qué no tenemos más artistas internacionales, por qué no estamos a otro nivel, si ya esto, esto aquí es una plaza, de que no vende, de otro, eso no hay que decirlo, porque todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que aquí todavía hay muchos carajitos que lo que están en nuevo, están en la versión de que yo, porque fulano es más internacional que yo, yo tengo que acabarlo, señores, nosotros estamos mirando, el mundo está mirando a uno, y todo lo que tú hagas hoy, mañana te va a reflejar en esos países, entonces, lo que hay que trabajar por los internacionales, pero tú sabes más que los internacionales es caro, trabajar por los internacionales es caro, no igual que aquí, que tú vas a poner como un millón de pesos, si tienes suerte, porque hay que decirlo, la música son dos cosas, dinero o suerte, no te quedas de que yo, porque hay gente que canta más lindo que Boyo, canta más lindo que yo, nunca han pegado un disco, y más sin embargo, y más sin embargo, si hubo una tarima que tú no sabes, a mí que nada me hacía que hacerme así, pegado, ¿quién te ha pegado? Porque yo pegué un repertorio, y la gente sabe que yo existo, ¿entendiste? Yo lo que digo, que hay que trabajar, y olvidarse un poco de, porque aquí lo que se ha vuelto, un chimoteo, loco, o sea, o sea, para tú buscar, para tú buscar, esto es, esto ya, esto es como que dice, lo de embodo el cuero, aquí lo que hay un chimoteo, loco, en las redes, o sea, no se está haciendo real música con calidad, se está haciendo mucha música, pero no están dando la, oye, ya te voy a decir una cosa, ya no vale la música aquí, musicalmente aquí no vale la música, aquí vale un chimie, para tú pegar un disco, tienes que hacer una controversia obligado, si no lo hace, el disco no camina, tiene un disco solo, y que no me llevo yo, me voy a usar, cada cara de música, no, yo agarro después un pecozón, un tipo, un botellazo ahí, música, agarra música, le doy un fotón, se corre el disco, ¿tú crees, tú crees que, que aquí se le ha perdido el respeto a la música, a este género, porque, los muchachos aquí, o todos, tienen la facilidad, de que tú el que quiere hacer una música, tiene la facilidad de ir allí, hacer una vaina, y ya, no, 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 porque te voy a decir una cosa, ahora es un termita de dembo, no vale chéle, no, no vale chéle, lo que pasa es que te dije a ti, las redes son que han dañado la vaina, porque ahora, cualquier, ya te voy a decir una cosa, tú no puedes ser teita, y tú consientes la vida, y hiciste un desorden, o sea, el muliazo, o la mujer tuya te pegó los cuernos, y tú lo acabaste, y subió por internet, ya mañana hay que entrevistarte, hay que entrevistar el cuernero del año, entonces, no tiene condimento, y después del condimento, sale mañana el cuernero, yo soy el cuernero, yo soy el cuernero, yo soy el cuernero del año, entonces, dime, a propósito de eso, tiene lógica y sentido lo que tú dices, a propósito de eso, vemos el patriarca, que ahora, ya yo llegué, yo, 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 disculpe, porque la toalla, ya tiene un disco, y está sonando en la radio, pero me te digo, aquí lo que busca es la controversia, yo lo sigo mucho controversial, porque, yo soy mucho, no voy a que tú, para qué, yo voy a agarrar a un tigero, un pecozón, y ya, voy yo subió, ahí voy yo, hay un pecozón, un tigero, soné por todo lado, y después de mañana, mi música, para cuándo, lo digo mío, para cuándo, la gente va a ver la controversia, que voy yo, le di un golpe a un tigero, y más nada, ya, entonces, no estamos trabajando, música es lo que estamos trabajando, es chisme, eso así, tú crees que, yo te digo la cosa, hay que hacer la controversia, porque aquí estamos haciendo para la controversia bacana, no importa, pero controversia con calidad, ¿no crees que nuestros artistas, se enfocan más, en buscarse dos pesos, aquí en el patio, que en dejar un legado, de música buena, que es nada más, no me importa lo que digan, es buscarme lo mío, te voy a hablar lo que pasa, no están dejando legado, lápiz consciente, de los años, todos los discos lápiz consciente, tú los cantadores suenan, DJ Boyo, todos los discos DJ Boyo suenan, todos los discos de manllado suenan, todos los discos de fulanito, o sea, ya no están igual que antes, porque han venido mucha música, pero una música aquí no dura dos meses, no, exacto, y se muere, que se desaparece completo, no que va a quedar, y que tú lo vas a poner, dentro de un año, y el disco va a sonar, no, no, es que, se desapareció, y más nunca nadie habla de eso, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno que tú me, que bueno que tú me recuerdas eso, que tenía esa, 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 esa idea de preguntarte, ¿cuándo empezaremos nosotros a ver aquí, música clásica, como eso de los 90, Puerto Rico, y todavía hay que hablarlo, los fines de semana, Puerto Rico, los clásicos, y aquí, como tú dices, la música pasa en dos meses, y no se convierten en clásicos, sino que eso pasó desechable, se está haciendo música desechable aquí, eso es lo que está pasando con la música, es que están haciendo música, nada más pasó nada, para pegarse dos días, y que el tema está en la calle, y se pegó, y después más nunca nada, no tienen constristencia, no tienen algo original, porque esto voy a decir una cosa, si tú buscas, eh, a mí todo el mundo, nadie me habla a mí de los discos nuevos, porque son discos nuevos, porque hay que meterse en el público, pero todo el mundo me habla a mí del niño, vamos a ser niños otra vez, yo te voy a los sitios caminando, y yo señores, lo mío nuevo se llama, pasame la vaina, el Suzuki, y Musa, y mi coro güepa, busquenlo, no, no, vamos a ser niños otra vez, y yo así, el diablo, coño, qué maldita vaina, entonces, no sé yo qué quiero, el público, por algo, por algo todavía estamos en el 2001, ¿no es verdad? y ese disco fue en el 2011 que se hizo, ¿qué pasó ahí? y todavía la gente lo sabe, sabe, ¿por qué? porque se hizo con calidad, se hizo con amólico, el último digo que se pegó el año pasado, ¿cuál fue? no, no recuerdo, porque es que pasan tan rápido, que no, ya entendiste el mensaje, tal vez, del alfa, la mamá de la mamá, a veces quedé ahí, porque ha dado tanto, que cuando la pongan, la gente lo conozca, pero, se pegó, y tú, y tú lo pones en una discoteca, la gente lo consume, no que está pegado, sino que tú lo pones y lo consumen, pon cinco discos de allá, atrás de lo de tu artista, ¿tú crees? ¿tú crees? del 2020, pon disco del 2020, te van a puñear a la gente, quítame esa vaina, ¿cómo le digo de nuevo y ahora? ¿tú crees? ¿tú crees que es que, eh, lo, ¿cómo te digo, con? Es por eso la rapidez que está en internet, es la rapidez que tenemos ahora, que ya no es lo mismo, que antes de un disco, te duraba un año para pegarse, y duraba cuatro años. Sí, sí, pero, pero, así mismo como la cosa va tan rápida, por lo menos, estos muchachitos de ahora, que no vivieron la época de nosotros, de los playeros, se viven la película de los playeros, y cuando te ponen ahí, los fines de semana, esos playeros, ellos, ellos lo, se lo gozan, como que es un, un tema de ahora. Por eso mío, porque son playeros, háblate de la personalidad, hoy tú pones un Puerto Rico, Puerto Rico, que tiene, desde el 91, y todavía suena, yo te estoy hablando claramente, dime qué disco, del, 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 del 21 para acá, te voy a poner del, del, del año 2019, de, de ahora, del 2020, recuérdate un disco, del 2020, que se pegó. No, y para que tú veas, estamos cayendo, eh, en alguna cosa lo mismo, pero, es la realidad, esos ras de lápiz, que tú dijiste, todavía, hay que vivirlo, como que de ahora. O canta cinco discos nuevos, que están pegados, pero si no canta el respeto de los viejos, nadie le hace coro. ¿Ves lo que te digo? Entonces, hacer clásis, clásico, hacer clásico, no es tu pegundico, es que se pase a clásico, que la gente lo consuma, se quede con él, y sepa que ese disco todavía, en todo tiempo, en todos los años, en todos los bailes, tú has oído siempre, ellos vienen, ellos van en la calle, ellos vienen, ellos van, ¿desde cuándo es ese disco? Que lo pegué yo. El yo-yo, ah, yo-yo, esos son discos de bollo, que la gente piensa que son míos, no son míos, fue que yo lo pegué, que yo lo cogí de un CD, lo pegué, y comencé a ponerlo como DJ, y lo pegaba en mi party, porque nadie lo tenía. Boyo, mira, el alfa, ¿cómo tú ves el alfa? El alfa, muy bien, me siento agradecido, lo que está haciendo el alfa por uno, gracias a Dios, estamos internacional, ya estamos bajando los gamis, estamos poniéndonos en la baile de los pibos, que eso era un lío, ya estamos, estamos haciendo, él está haciendo la baila bien, Rochi, durísimo, Don Miguelo, durísimo, Vaquero, durísimo, todo lo que esté pegado está bien, porque yo lo que quiero que sea, el género dominicano, no más nada. Esa es la vuelta, Boyo, ya finalizando aquí, un consejo, a esos muchachos, nuevos talentos, que tú eres, tú fuiste la cabeza, o eres la cabeza de estos, aunque muchos no quieran reconocer, hay que, claro, claro, hay que darte, de lo que se está viviendo, de lo que el alfa es, de lo que Rochi es, y el mayor es a él, deben agradecerte a ti, que tuviste esa visión. No, yo le aconsejo que, no ronquen en sus sueños, si tienen más sueños, sigan soñando, y trabajen de a duro, y no miren, no miren lo del otro, porque si tú te pones a mirar lo del otro, no va a llegar a nada, porque si uno está haciendo un hotel ni bueno, no te pongas a hacer lo que tienes que hacer, que te vas a descular, hazte un hotel raro, si el tipo tiene una puya, ponle una ala que vuele, y hazte lo tuyo diferente, porque lo diferente, dura mucho para pegarse, pero cuando se pega, se queda siendo clásico, ya entendiste el mensaje, eso es lo que pasa, la idea no es llegar, la idea es mantenerse, y nada, síganme en mis redes, y llevo yo el comandante, para que te sepa, que me hice un lío, DJ Boyo, en real en Facebook, DJ Boyo en Instagram, DJ Boyo en Spotify, DJ Boyo en todas las redes, en todas las vainas, y si a récord la compañía, como siempre, 088 Estudio, la compañía mía, y la gente de los videos, vamos allá, estamos activos. Señores, ya ustedes saben, esto fue aquí, con una leyenda viva, un hermano, seguidor de DJ Boyo, de los tiempos del Ninja, y la 2000, esto es... esto puede estar diciendo, que los tiempos de playa, y los tiempos de Boyo. Así mismo, en los tiempos de DJ Boyo. Es así, señor, así que, esto fue, una entrevista histórica, para ponerte a la TV, suscríbete, activa la campanita, comparte el contenido, y síguenos, ya ustedes saben, con el maestro DJ Boyo, aquí en la casa. El gato volado, así que busca eso, con lo nuevo. ¡ÑAQUI!